1, 2, 3, 4 Siempre quise ir a L.A. Cada día esta ciudad Trotar el mar en tu compañía Y ahora estoy aquí sentado En un viejo cadera Segunda mano junto a Marbella A mis pies en la ciudad Well, someone told me yesterday That when you throw your love away You like to see if you don't care You look and see if you're going somewhere So lonely 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 No more man no cry 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 No man no cry So lonely So lonely El amanecer me sorprenderá Dormido borracho en el cabelar Más con las palmeras, usted es solitario Y ahora estoy aquí sentado En un mejor cabelo que se ponga la mano Vando a Marbella y el amistad es la ciudad ¡No, no! ¡No, no, 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 no ¡No, no, 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 ¡Bravo!